¡Ey! La lágrima mía ¡Vámonos! Si llego y me muero, en un desafío, te llenas de goza, lo contrario mío, te llenas de goza, lo contrario mío, lo contrario mío, te llenas de goza. Te lo goza la gente de Connecticut. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos, Rosy Oye, negra, linda, que lo que tú tienes Oye, negra, linda, que lo que tú tienes ¿Y cuánto me ves? ¿Cómo que te duermes? ¿Y cuánto me ves? ¿Cómo que te duermes? ¿Cómo que te duermes? ¿Cómo que te duermes? ¿Qué? 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 No te duermes ¿Cómo que te duermes? ¿Cómo que te duermes? ¿Cómo que te duermes? ¡Vá el cielo! ¡Vili, goñada! ¡Eh! ¡Voy a caibobás! Música 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 Música